La segunda consola de Microsoft, la Xbox 360, logró superar las expectativas y durante sus primeros años consiguió superar con bastante diferencia a la PlayStation 3 de Sony, que había sido víctima de las malas decisiones de la compañía japonesa. Una victoria manchada por la polémica con el anillo rojo de la muerte que costó a los de Redmond varios millones de dólares. Peter Moore, quien había sido pieza importante del éxito de la 360, dio un paso al costado en respuesta a esto, y su lugar sería ocupado por Don Matrix, un experimentado directivo conocido por fundar a sus 17 años de edad la compañía Distinctive Software, una compañía dedicada a crear juegos para la Commodore 64 y que años después sería vendida a Electronic Arts, convirtiendo a en el empleado más millonario de EA, empresa en donde fue pieza clave para el éxito de franquicias como los Sims, Madden y FIFA. En 2007, Matrix se convirtió en jefe de Xbox y con una PlayStation 3 prácticamente derrotada en ese entonces, el rival a vencer ahora era la Wii de Nintendo, una consola que sorprendió a propios y extraños al vender más que las plataformas de Sony y Microsoft juntas, por lo que invirtió una gran cantidad de recursos en el lanzamiento de Kinect, un dispositivo que haría frente al mercado acaparado por la Wii, prometiendo una experiencia en donde dejaríamos completamente atrás los controles de videojuegos, aunque la realidad jamás pudo superar a las expectativas. El inicio de la segunda década del nuevo milenio fue marcado por el gran éxito que tuvo Kinect, algo que ayudó a extender la vida de la Xbox 360. 2011 fue el año en que más consolas Xbox 360 se vendieron y a pesar del éxito de juegos como Gears of War o Halo 3, Kinect Adventures se convirtió en el juego más vendido de la consola. Pero a pesar de esto, los fans de la marca Xbox vieron con recelo a Kinect. No pocas críticas recibió el aparato que en un inicio estaría enfocado en ofrecer nuevas experiencias a todo tipo de jugadores. Sin embargo, a la 360 aún le restaba ver el lanzamiento de más juegos de Halo, Gears of War y Fable, mientras que la consola seguía recibiendo grandes juegos como Skyrim, Grand Theft Auto 4 y Call of Duty. Si a la gente no le gustaba Kinect, simplemente podían ignorarlo y aún así tenían una gran consola entre sus manos. La Xbox 360 lo seguía haciendo bastante bien, por lo que las expectativas por la nueva generación de Xbox estaban por lo alto. ¿Cómo sería la próxima consola de Microsoft? ¿Qué futuro tendría Kinect en ella? ¿Cómo Xbox se enfrentaría ante un mercado de entretenimiento cada vez más competido a causa de la proliferación de los smartphones y sus juegos gratuitos y adictivos, las plataformas sociales y los servicios de streaming? Esta es la historia de la Xbox One, el mayor pecado de Microsoft. Antes de que comience el video, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de mis videos. Recuerda que también puedes ayudar al sostenimiento de este canal, uniéndote a nuestro sistema de membresías o dejando un super gracias. Ahora sí, comencemos. Los primeros rumores acerca de la sucesora de la Xbox 360 comenzaron desde muy temprano, con información que desde 2011 indicaba que la consola llevaría el nombre de Xbox 720, y que Crytek se encontraba trabajando en la cuarta entrega de TimeSplitters, la cual se presentaría junto con la nueva consola de Microsoft durante la E3 de 2012, algo que no ocurrió. Para 2012, los rumores comenzaron a tomar fuerza, y entre listas de especificaciones y supuestos juegos por anunciarse, en enero de dicho año comenzó a circular el rumor de que la próxima consola de Microsoft no permitiría reproducir juegos usados, sin dar mayores detalles sobre cómo es que se implementaría esta prohibición. Durante la E3 de ese año, más filtraciones sobre la Xbox 720 se publicaron, señalando que la consola estaba siendo desarrollada bajo el nombre en clave de Durango, y tendría soporte para Blu-ray, entrada para televisión, con una potencia 6 veces mayor que la de la Xbox 360, y que incluiría consigo un Kinect mejorado, el cual sería parte integral del funcionamiento de la consola, con cámaras de alta definición y unidad de procesamiento independiente a la consola, para aumentar la precisión del aparato, y todo esto por 299 dólares. Luego de esta información, no hubieron más noticias sobre la próxima Xbox, más que alguna que otra filtración sobre patentes relacionadas con Kinect. Era más que evidente que Microsoft seguiría apostando fuertemente por este dispositivo. 2012 fue un año importante que cambió por completo el rumbo de la industria. Nintendo, la indiscutible ganadora de la séptima generación de consolas, lanzaba su Wii U, que desde el inicio tuvo problemas para despegar. Por otra parte, Sony cada vez vendía más y más consolas PlayStation 3, al punto en que logró alcanzar al total de ventas de la Xbox 360. Dependiendo de la fuente que cites, podrás ver cómo Sony en este año, logró superar las ventas de la Xbox 360, o se quedó por muy poco de alcanzar a Microsoft, ignorando si esto se logró o no. El hecho es que Sony había realizado un regreso impresionante, luego de estar prácticamente derrotada ante la Xbox 360. Una enorme cantidad de juegos, recortes de precio, y una estrategia de marketing renovada, habían colocado a la PlayStation 3 en una posición muy distinta a la que tenía cuando se lanzó. Prácticamente, eran dos consolas totalmente distintas. Siguiendo esta estela triunfante, Sony presentaba en febrero de 2013 su cuarta PlayStation, y aunque no mostró la consola en sí, los juegos que anunció en aquella conferencia fueron suficientes para generar gran entusiasmo entre los fans. Cerrando su presentación con el anuncio de Destiny, el primer juego de Bungie creado posterior a su divorcio de Microsoft. Y aunque Destiny era un juego multiplataforma, el hecho de que su primera aparición pública fuera durante la presentación de la nueva plataforma de Sony, era toda una declaración de intenciones. Los rumores sobre la próxima Xbox, que según las últimas filtraciones, recibiría el nombre de Xbox Infinity, no pintaban nada bien por las restricciones que parecía la nueva plataforma de Microsoft tendría. Y es que nuevos reportes aseguraron que la nueva consola de la marca requeriría de una conexión permanente a internet para funcionar, en orden de prevenir la utilización de juegos usados. Según Kotaku, un medio especializado bastante importante, si la consola no tenía conexión, no se podría ejecutar ningún juego. Pero si durante la reproducción de un juego, la conexión se interrumpía, luego de unos minutos se pausaría el juego y se ejecutaría el solucionador de problemas de red. Los fanáticos de la marca Xbox no tardaron en manifestar su incomodidad debido a las medidas que tomaría Microsoft en su próxima consola. Y el mismo día en que esta noticia se publicó en Kotaku, Adam Ort, diseñador de Microsoft Studios, lanzó un tuit defendiendo esta decisión. Textualmente, el tuit decía, Lo siento, no entiendo el drama de tener una consola siempre conectada. Todos los dispositivos ahora están siempre conectados. Así es el mundo en el que vivimos. Lidien con ello. Los rumores habían sido confirmados prácticamente de la peor forma posible, mediante un tuit de un alto mando de Xbox que se lanzaba directamente en contra de los videojugadores. Mayor Nelson tuvo que salir a disculparse públicamente por lo que Adam Ort dijo, quien sería relegado de su cargo y despedido de la empresa tras el incidente. La gran revelación de la nueva Xbox llegaría hasta el 21 de mayo de 2013 en un evento celebrado en Redmond. La revelación del aspecto de la consola ocupó los primeros minutos de la presentación. Don Matrix fue el encargado de mostrar al mundo la nueva Xbox One, en clara respuesta Sony, quienes no habían mostrado el aspecto de su PlayStation 4 durante su evento de presentación. Posterior a esta revelación, llega la confirmación de que Kinect será esencial para la Xbox One, y estará siempre en escucha activa para responder en cuanto digamos el comando Xbox. De hecho, durante la demostración del nuevo Kinect, muchos usuarios se quejaron porque cada vez que alguien en la conferencia decía Xbox, sus Kinects simplemente se volvían locos. Luego pasamos a ver las capacidades multimedia de la consola. Se nos muestra como la Xbox One es capaz de reproducir televisión, mientras vemos un fragmento de The Price is Right, lo que tal vez tú conozcas como el precio justo, el precio es correcto, diga lo que vale o atínale al precio. La conferencia de Microsoft se enfocó completamente en la capacidad de ver televisión, películas, la conectividad mediante Skype, el papel que jugaría Kinect, y después, finalmente, llegaron los juegos. La línea deportiva de Electronic Arts que se anunciaba como fiel compañera de la nueva Xbox, algo que no entusiasmó a prácticamente nadie. Phil Spencer, director de Microsoft Game Studios, subió al escenario para mostrar imágenes de Forza, Quantum Break, y la promesa de 15 juegos exclusivos que llegarían a la Xbox One. Steven Spielberg salió también a anunciar una serie de televisión basada en Halo, la cual se prometió con un lanzamiento bastante pronto, pero terminó siendo lanzada nueve años después. Y finalmente, Don Matrix anunció la fecha de lanzamiento. Una fecha de lanzamiento bastante ambigua. Al término de la conferencia se anunció Call of Duty Ghost, un juego multiplataforma. La conferencia generó más preguntas que respuestas, y ninguna de las cuestiones que más preocupaba a los fans de la marca había recibido alguna resolución. Llamó la atención también que, al igual que PlayStation 4, Xbox One no tendría retrocompatibilidad con la anterior generación de consolas. Don Matrix lo confirmó en una entrevista para el Wall Street Journal, en donde mencionó que abrirse a la retrocompatibilidad sería quedarse atrapados en el pasado. El medio Wired publicó un artículo en donde mencionaba que todos los juegos de Xbox One debían ser instalados en el disco duro de la consola para poder ser jugados, y que de esta forma se vincularían a una cuenta de Xbox Live. Si ese mismo juego era utilizado en la misma consola, pero con una cuenta distinta, el usuario debía pagar una tarifa para poder jugarlo. Mayor Nelson posteriormente publicó en su blog que los jugadores podrían revender y comprar juegos usados bajo ciertas restricciones y tarifas, y que podrías jugar tus propios juegos en otras consolas Xbox One sin pagar nada extra, mientras estuviera iniciada la sesión del propietario del juego. Phil Harrison luego declaró que algunas funciones, como la reproducción de películas y los juegos de un solo jugador, funcionarían sin la necesidad de tener conexión a internet, y Kotaku haría oficial que la consola tendría que conectarse a internet al menos una vez cada 24 horas. Con todos estos reportes, llegamos al 6 de junio de 2013, la conferencia de la E3 de Microsoft, un lugar en donde la marca Xbox podría reivindicarse o sentenciar su muerte. A pesar de un par de problemas técnicos durante la conferencia, afortunadamente en esta ocasión, Microsoft se centró en los juegos, y la conferencia se sintió como una típica presentación de E3, llena de entusiasmo por el montón de nuevos juegos anunciados. Sin embargo, Xbox trató de esquivar toda información que tuviera relación alguna con las restricciones que tendría la consola. Lo que sí fue revelado fue el precio de lanzamiento. 499 dólares. 200 dólares más que lo que las filtraciones indicaban. La audiencia se quedó en silencio. 499 dólares en los Estados Unidos, 499 euros en los mercados europeos, y 429 lbs en los Estados Unidos. Pero aunque el alto precio fue un balde de agua fría que empeoró una situación que parecía no poder estar peor, todo empeoró aún más. Seis horas más tarde fue el turno de Sony. Su conferencia de la E3 comenzó hablando sobre las especificaciones de su nueva PlayStation 4 y mostrando una línea de juegos bastante interesante. Pero el clímax llegaría al anunciarse el precio de lanzamiento de la nueva consola. 399 dólares. 100 dólares menos que el Xbox One. Pero no todo quedó ahí. Sony confirmó que su consola no necesitaría estar conectada a internet y que no habría restricción alguna en cuanto al uso de juegos usados. Y luego estuvo este comercial. El momento en que para muchos la PlayStation 4 había ganado la generación. Sony le estaba tratando de gritar al mundo que ellos eran los buenos de la historia. Y se encargaron de capitalizar cada paso en falso que Microsoft estaba dando con su nueva consola. Pero las cosas ya no podían empeorar aún más, ¿verdad? Sí, aún podían empeorar todavía más. Al día siguiente, Don Matrix fue entrevistado y declaró que Microsoft tenía un producto para los usuarios sin conexión a internet y su nombre era Xbox 360. Una declaración que, obviamente, no cayó en gracia de nadie. Pero eso no fue lo más interesante que ocurrió ese día. Ese mismo día, esa misma fecha, la prensa en todo el mundo ponía en las primeras planas a el nombre de Edward Snowden, antiguo empleado de la CIA que había revelado la existencia del programa Prisma, un sistema de vigilancia global por parte de la NCA. Un sistema del que Microsoft era cómplice. Una revelación que sucedía un día después de que Microsoft anunció su Xbox One, una consola acompañada de un Kinect que te escucharía todo el tiempo. Las preocupaciones por la privacidad se volvieron cada vez más grandes. Diez días después de la conferencia de la E3, Microsoft decidió dar un paso atrás y anunciaba que dejaría de lado su política de DRM. La Xbox One ya no necesitaría conectarse en línea de forma permanente y los juegos podrían ser intercambiados sin ningún tipo de restricción. Una decisión sensata y que significa la mayor rectificación que cualquier empresa de videojuegos haya hecho en la historia. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Tan solo 11 días después de que Microsoft anunciara que su Xbox One no tendría ninguna de las restricciones antes señaladas, Don Matrix dejaría su cargo de forma inesperada. Don Matrix aceptó un puesto de dirección en Zynga, la compañía creadora de Farmville, y le comunicó a Microsoft que saldría de la empresa hasta tres días después que firmó contrato con Zynga, dejándolos de Redmond en una posición bastante complicada sin que existiera alguien que tomara su cargo ni nadie que tomara el timón de la marca Xbox con una consola a punto de lanzarse y que ya estaba en llamas. Hay quienes piensan que Don Matrix intentó a toda costa sabotear a la marca Xbox. De hecho, Seamus Blackley, uno de los padres de la Xbox original, llegó a declarar que, cuando le presentó el proyecto de la primera Xbox a Matrix, mientras este se encontraba dirigiendo EA Canadá, él le impidió hablar con los altos directivos de Electronic Arts, pues la idea de que Microsoft hiciera una consola de videojuegos le parecía realmente ridícula. Si Matrix tenía una intención oculta con todas estas decisiones, es algo que difícilmente se sabrá. La realidad era que Xbox no tenía un capitán y fue el mismo Steve Ballmer quien tomaría, de momento, la posición de jefe de Xbox. Todo era un verdadero desastre para Microsoft. Todas las decisiones que Don Matrix había tomado se revertirían poco a poco. La consola ya no necesitaría estar conectada a internet, se podrían compartir juegos y ahora, la noticia de que Kinect podía estar desconectado de la consola también alegraba a los fans. Aunque aún así, la gente tendría que pagar 500 dólares por una consola que incluía un aparato que pocos jugadores hardcore usarían. Finalmente, la consola se lanzó el 22 de noviembre de 2013 y para sorpresa de muchos, ambas consolas, tanto PlayStation 4 como Xbox One, comenzaron con ventas bastante buenas y también bastante parejas. Aunque al cabo de las pocas semanas, la consola de Sony comenzó a tomar ventaja de la Xbox One, una ventaja que la consola de Microsoft jamás alcanzaría. Phil Spencer tomó el cargo como jefe de Xbox a inicios de 2014 y la primera acción que realizó fue lanzar un nuevo modelo de Xbox One sin Kinect por 399 dólares, el mismo precio que la PlayStation 4. Pero este no fue el único cambio en Microsoft. La empresa estaba atravesando por una crisis bastante grande más allá de Xbox, pues su sistema operativo Windows 8 se había convertido en un auténtico fracaso e Internet Explorer cada vez perdía más cuota de usuarios. Steve Ballmer dejaría el cargo de director de Microsoft y su lugar lo tomaría Satya Nadella, quien tenía la firme intención de terminar por completo con el proyecto Xbox. Phil Spencer logró convencerlo para darle una oportunidad más a la marca. El E3 de 2014 fue completamente distinto. Microsoft publicó un formulario en el que invitó a los fans a escribir retroalimentación de la consola, qué cosas no les gustaban, qué cosas querían ver, qué sugerencias tenían los fans. Parecía que Microsoft se esforzaba para que los usuarios se sintieran escuchados. Y los reclamos rindieron sus frutos, pues una de las peticiones más repetidas sería la retrocompatibilidad con la Xbox 360 y para la E3 de 2015, el mayor anuncio de Xbox sería que Xbox One no solo sería capaz de reproducir juegos de la anterior consola de Microsoft, sino también de la Xbox original. Microsoft sabía que alcanzar a la PlayStation 4 era una tarea casi imposible, por lo que renunciaron totalmente a ganar la generación en términos de ventas. Pero no renunciaron en continuar dándole a su Xbox One importantes novedades y desarrollos. Para 2016 lanzaron la Xbox One S, una versión más delgada de la Xbox One original que además mejoró en gran medida la interfaz de usuario e incorporó al asistente virtual Cortana. La estrategia de Microsoft viró completamente hacia otra dirección. Ya no habría más exclusivos para su Xbox One y ahora todos sus juegos también se lanzarían para PC. Incluso aquellos juegos grandes como Gears of War o Forza Horizon. Y completamente opuesto a cuando Microsoft quería que cada juego fuera usada en una sola consola, en una sola cuenta. Con Xbox Anywhere, ahora los usuarios podrían usar una sola copia del juego para jugarla en cualquier plataforma, ya sea PC o Xbox One. 2017 vería el lanzamiento de la Xbox One X, vendida como la consola de videojuegos más potente del mercado, que le permitiría ejecutar juegos a resolución 4K. Una versión de Xbox One que daba las últimas estocadas para alejarse de la Xbox One original y sus incomprensibles planes iniciales, marcando el punto final definitivo para Kinect, que sería descontinuado finalmente ese mismo año. Pero junto con la muerte de Kinect, otras propuestas aún más interesantes llegaban, como la creación de Xbox Game Pass, conocido como el Netflix de los videojuegos, un servicio que te permite acceder a una librería de videojuegos pagando una suscripción mensual. Claro que el debate de entre quienes prefieren poseer el juego y no solo una licencia prestada que no te pertenece y en cualquier momento te pueden quitar, siempre va a estar ahí. Pero sin duda, Xbox Game Pass fue todo un hito que ha ido aumentando su valor cada vez más. Para 2018, Microsoft comenzó una especie de colonización y comenzaron a adquirir estudios a diestra y siniestra para cobijarlos bajo el paraguas de Xbox Game Studios. También formó un equipo compuesto por veteranos de la industria llamado The Initiative y con la compra de estudios como Bethesda, Obsidian y Activision, la marca Xbox se haría de franquicias tan importantes como Fallout, The Elder Scrolls y hasta del mismo Crash Bandicoot, la principal figura de los primeros años de PlayStation que ahora formaría parte de Microsoft. Xbox One jamás logró superar en ventas a la PlayStation 4, que se consagró como la consola más vendida de la nueva generación. Los errores cometidos durante los primeros días de la Xbox One habían sentenciado por completo el destino de la consola. Un destino que vio un giro completo de intenciones, con un Phil Spencer que aboga por una industria que está saliendo del tradicional modelo de consolas y que ahora, con el lanzamiento de las Xbox Series S y Xbox Series X, buscan que, ya sea a través de una PC, una consola o cualquier otro dispositivo a través del servicio xCloud, cualquier persona pueda jugar videojuegos. Es curioso pensar que, a día de hoy, los televisores inteligentes funcionan tal y como la Xbox One pretendía funcionar en aquella presentación de 2013. La mayoría de las series de televisión y películas se han trasladado a los servicios de streaming, algo que también pretendía Xbox One. Y aunque las consolas que requieren de una conexión permanente en línea siguen existiendo, parece que éstas no se convertirán en la norma, al menos no en un futuro temprano. Y el deseo de tener un robot escuchando todo lo que haces para cumplir tus órdenes, tal y como Kinect quería hacer, ahora es tarea de bocinas inteligentes como Alexa o Google Home. Al final, muchos de los deseos de Xbox One se hicieron completamente realidad, pero definitivamente, no era ni el momento ni el lugar indicado para que Xbox One los cumpliera en el ahora lejano 2013. ¿Habrá una futura generación de consolas? ¿Cuál es el futuro del mercado de los videojuegos? ¿Acaso la predicción de Phil Spencer es correcta? Estas son preguntas que sólo el futuro podrá responder y cuando ese futuro llegue, volveremos al pasado que hoy es nuestro presente para contar su historia. Si llegaste hasta aquí, te invitamos a que nos dejes un like, un bonito comentario y que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de mis videos. Recuerda que también puedes ayudar al sostenimiento de este canal aportando desde 20 pesos mexicanos, uniéndote a nuestro sistema de membresías o dejando un super gracias. Pero la mejor forma de apoyarnos siempre es compartiendo estos videos con tus amigos gamers. Yo soy Evermet y te veo aquí en la próxima ocasión.